¿Está bien? ¿Cómo está todo esto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está mal la�ffeta? Estoy revisando todo a ver qué está pasando. ¡Listo! Empezamos. listo, listo, listo vamos a cargar el internet en el celular si realmente esto es mal el internet en los celulares wow, wow, wow ya no ¡Troya, ahora es mía! ¿sabes quién está hablando con Belia? si, no, no tendrás tampoco si listo a ver, a ver, a ver si tú te acabas la gaseosa ya se está conectando el celular por fin listo, listo ya está conectado estamos trabajando estamos trabajando listo listo marco, al siguiente te dejes estar como un loco ahí a ver, a ver mi amigo no hay presencia pasa, pasa, pasa ya se cae yo no tengo ni idea en medio mal mira mira a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no escucho nada en el celular porque está desconectado está así listo, listo listo la bomba ¿se asogo? hola, ¿cómo estás? listo, listo, nada Hola, ¿cómo están? Espérate que conecto bien el chat Digo, conecto el chat acá en mi celular Y no se conecta porque el internet En los celulares está lento, o sea, malísimo Digamos que el router está como dañado No está como dañado, está dañado Pero de todas formas, avanzamos Tratando de conectar el chat En ese instante Mientras tanto, los enemigos están peleados en otra ciudad En general, no lo sabemos Se lo escucharon en un sexto Uy, casi Tengo una idea muy buena O mi alma, no lo sé Pero si es que tratan de avanzar Ahorita nos tenemos que apoyar Y quien da Se quedará Turururururum Tururururururum Yo solo quiero que pases un poco morgan Solo apenas cruces por este dado ya verás Que te caerás, ni nada saldrá Por estos lados te vas a dar Uy, ya está mejor te espero si no Tenemos que hacerlo enojar para que venga Vamos a poner esto Cuando se muere van a escuchar eso Una de dos, cuando se muere él o cuando no muere Que sería más usual por este lado Ni nada, mira ¿Qué pasó? Ya Despierta, ve ahí Espera, espera, después voy a poner el chava Ufú Uh, no, 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 no No, 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 no Agua, agua Ay, el agua, el agua está en el otro botón A ver, no hay nadie Si vi Si vi esta la peli, claro que sí Sí la vi Majestuosa Qué peli, por cierto Qué peli, qué peli La de Globenslayer sí la vi Majestuosa Solo que no es para sensibles No es apto para sensibles Es la cosa No es apto para, no Ups La peli La de Globenslayer no es apta para Para, si saben, para quienes Si se han quejado con Dragon Ball Que nada más por decir gorda O por no sé qué Se han quejado Ya por Globenslayer Se dirán Shazoo La que acá tenemos para decir Está buenísima la drama de Globenslayer Te enseña a atacar Te enseña de todo Mi interesante Si no hubiera ese problema De las De las estas Todas las películas Salieran normales Todas Absolutamente todas Sin tanto problema De que se estén quejando Por idioteses Y pues Normal Sí o nada Qué dicen ustedes Mi interesante Dile que se está conectando Mi celular al chat Porque mi celular Es el que no quiere desconectarse Oh oh Tranquilo bro Tranquilo Espérate aquí Espérate aquí Espérate aquí Ya Te tranquilizas o te tranquilizo Una de dos Elige Es el que te ponga a un lado Si quieres Si te vas a matar Solito Mejor yo te quemato A ver Espérate Tengo una mejor idea Espérate una mejor idea Mira O sea Es el que te quemo unidad Suben Mientras se quemas Por acá Mientras se quemas Por acá Yo te digo Que arda Trojan Pientras tanto Por ahí Y ese que vino Oye Déjame estar Este se cae Se murió Goku no pica Pero Blonde Slayer no trauma Exacto Blonde Slayer no trauma Eso es algo bueno Eso es algo bueno Pero hay gente demasiado Como se dice No es gente Si no es Bueno ¿Tú qué quieres hoy? ¿Tú qué quieres? Ay madre me mató Oye Cáete Oye ¿Qué quieres? Oye ¿Qué quieres? Uy lo maté ¿Qué pasó acá? Este me reporta como hacker Parece que me va a reportar como hacker Me parece Estoy usando el del instinto ¿Qué está pasando por acá? Oh Genial Te ayudo Te ayudo ¿Qué dices? Te ayude Te ayudo a caer Espérate que te ayudo Espérate que te ayudo ¿Tú qué dices? ¿Te ayudo o no te ayudo? Te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Espérate Espérate Que yo te ayudo Yo te ayudo Ah madre Me quedé atrapado Me quedé atrapado A ver Chat inteligente Ahora es el chat inteligente Todos los mensajes ¿Qué pasa con chat inteligente? Yo quiero todos los mensajes Bueno Poco no pico Si lo vi No Espérate ¿Cómo? Es Poco no Hero No Hero en Skull Ya me acuerdo Era algo de si Hero en Skull O Hero no sé qué Hero Skull No Escuela de héroes A ver Chat inteligente No sé por qué dice Chat inteligente No es decir Chat todos los mensajes La verdad A ver Listo Ya están todos los mensajes Activados Acá el chat Está que se conecta lentamente Pero bueno Al menos me está conectando el chat Porque si no se ve Echazo No se puede Decir Nada Por acá Mientras tanto avanzamos Por acá Estamos tan buenos Encantando Ni diciendo nada ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y cómo están? Todos los que vienen Por este lado Sean bienvenidos A Laura Negra Bienvenidos Al canal de Corona del Mar Ya que esto es Esparda Con honor Serena Sean bienvenidos Y vamos a por la victoria Puesto que avanzamos Recuerda Compartir el canal Y recuerda Si ella no te ama Es porque no han leído un libro No me tira Es porque No sé por qué ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si no te ama Pues Retirate soldado Y nunca más te acerques a ella Verás lo que te conviene Y te vas a Rusia Y consigues a miles A ver Estás por acá Estás por acá Estás por acá Y vos hacemos patales Por acá Chesito ¿Cómo dices? Chesito Dígame algo Se murió Bueno Vamos Recuerda compartir Con el decirme Ya está conectado el chat En Twitch Mejor dicho Ya está conectado el chat De Cosme De esto Ya está conectado Mejor dicho El internet Y el chat Epa Estamos genialmente Bueno Hola ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esperate Primero déjame comer Espérate 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 Déjame comer Ay Espérate Espérate Que morres Por eso Ay No tenía Interesante Yo hubiera lanzado Mejor una bola de hielo Cuando estaba lanzando Anteriormente Creo que se podía hacer Que cuando lanzaron Ese enderpearl Como chocaba Con algo sólido Causaba una reacción Medio extraña Que te desee caer Algo así Solo si utilizaras El shine Entre otras cosas Vamos Voy a avanzar Más y nos vamos A correloría Recuerda compartir El canal Y seguirme Si deseas jugar Recuerda Vamos Esto es Esparta Con un arrastre final Solo escriben en el chat Deseo jugar Y nada más Y además Seguirme Y compartir el canal Nada más Es lo único Que tienes que hacer ¿Y cómo está? Todos los demás Espérate ¿Listo? Pues lo he visto Todo está regulado Ya lo he visto En la internet Mira Esquines Wow Espérate Voy a lanzarles esto Espérate ¿Por qué se puede? Tiro 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 Buenísima Espérate No frees No 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 Espérate Ayúdame en el agua Nada 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 Que nada Tampoco A ver ¿Qué pasa con este? Chas inteligente Todos los mensajes Están subiendo Todos los mensajes Nadie está escribiendo ¿Qué pasa con este? ¿Cómo se puede? Recuerda compartir Que no decir ¿Por qué te voy a hacer? ¿No? ¿Cómo era? Como era la era que veníamos por acá Mientras ando Vamos por allá Ah, por cierto, ahí subieron No, bueno, todavía no suben creo Entre suben y no The Walking Dead La nueva temporada Lo que rompe la ilusión es cuando Demuestran cómo lo hacen Ahí rompe la ilusión La ilusión óptica de cómo hacen para las cosas A ver, mejor se le hubieran quedado el secreto Si o no Bueno, avanzamos, avanzamos A ver, ¿qué encontrarán fuera? Una buena espada, el enemigo sin ir a terror Masil y Itachi Todos tendrán miedo A ver, ven y ando avanzamos Y pues, nos vamos ¿Listos? Si es que no he estado subiendo directos Bueno, mejor dicho Porque no he subido directos ayer Porque el internet está fatal O sea, mi trabajo también ha estado fatal Ya lo termine, excelente Y si es que envían algo más Yo lo hago de una vez Y tranquilamente Ah, por cierto Para el 28 Empiezan los trabajos Bueno, trabajos O mejor dicho Quedan los trabajos pendientes Que se adelantan para el 5 o algo más ¿Cómo se ponen los puntos del canal? Ah, ahí están en el... ¿Cómo se llama? Streamlabs Streamlabs está... Bueno, ahí dice Streamlabs Presiona nada más Y te sale... George... No... Point... Point... ¿No cómo era? Espérate, espérate Espérate que me acuerdo cómo era Mientras tanto que decimos cómo era Espérate, ¿cómo estaba? Es... Ahí está Point Fireball Ahí está Ahí está Está como Point Fireball Ahí pone reclame O algo así Algo así extraño Pero está ahí Bueno, está en inglés Reclama y ya está Recibe sus puntos Y por cierto Tienes para sortear Sortear o mejor dicho Reclamar algunas cosas Con estos puntos Algo así Los... Los emojis Ya los tengo preparados Pero no los agrego todavía Por si acaso Por si acaso Por si acaso Y todas las cosas Están De lo lindo A ver, espérate que me encuentro Lo mismo que es acá No me comien Ya me cojo acá Voy a poner las cosas acá Y me voy Voy a poner mejor el D&D Explode 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 Explota 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 Madre Espera Escorre Escorre Ay Madre Pero Ay Madre Ya me morí Salgan Salganse Bestias Fieras Aléjense Aléjense De mi Mierda Lárguense Espérate que no me vean Espérate Acá no Acá no hay nadie Espérate que no me vean ¿Por qué no me ponen? Ah, porque todavía no está activo Porque está en afiliado En Streamlabs Así normal Sale porque ¿Cómo se llama esto? Es Porque Me creó una cuenta Algo así Algo así Algo así Llegamos a eso Porque Falta el afiliado Acá en el D&D Twitch Con Faltan mejor dicho Seguidores Es decir Que se me sigan Y entre otras Estas Estas Si quieren morir Yo con gusto Los ayudo Si quieren morir Yo con gusto Los ayudo ¿Cómo? Si quieren morir Pues te ayudo De morir Madre mía Te ayudo De morir Si quieres Venga Me muero Pero yo me muero Espérate Que muere el agua Quiero ir acá Ya Soy el dios Del agua Vente para allá Vente para allá Listo Espérate que el chat Quiero que Ah no Es el micrófono Acá Loli Listo Espérate que el cambio Leste Pum Pum Mientras Los demás Se están peleando Yo estoy como Ay madre Ay madre ¿De dónde me metí? La cosa es que Esta se quema todo De izquierda Atrolla Espérate que me van a empujar No van a aprovechar Su suerte Que tienen ahorita Mira A ver Si es tierra A ver Listo Mejor nos largamos De este sitio Que me caen Diversas cosas Por acá Espérate que me voy Espérate que me voy Me voy Me voy He dicho que me voy Chao Me voy para que no me persiga Más Listo 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 Espérate que me voy Hoy me mata Por estar haciendo esto Pero tengo una idea Si funciona esta idea Sería al máximo Pero no sé Si funcionaría Es 30 30% Probable desde que gane 70% Probable desde que fracase No me dio De que gane 30% Que fracase Sería Madre Hasta la vista Baby Chau Pero que tiene eso Pero que tiene eso Pero que tiene eso Bueno avanzamos Si deseas jugar Recuerda Comparte el canal Y sirve Ya que esto es Esparta Como no resumen No sé que le pasó A su lugar Pero acá dice Chat Inteligente Chat de coronelmar O sea Será aceptado el chat Bueno Es muy ley Bueno Empecemos Recuerda Comparte el canal Y sirve Si deseas jugar Solo escriban en el chat Pues Avancemos Se morió Se morió Ay No hay nada más El enemigo está peleando con el otro No hay nada más No hay nada más Buenas Ler ¿Cómo estás? Prima Espérate que viene Espérate que viene Que yo me quedo como ¿Qué estás haciendo? Llobo ¿Qué estás haciendo? Por este lado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo también voy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eliminación ¿Viste? ¿Cómo elimina? ¿Cómo elimina? Eliminación Eliminación Escúchame Por si queso ¿Listo? ¿Avanzamos? Si se me escucha ¿No? ¿Lo vi? Espérate que me maten Estoy en Skyward 6 El Earth Hace tiempo Que no lo debo Mejor dicho Ayer ¿O antes de ayer? Mejor dicho Para resaltar Muchas cosas Que vienen Por acá Listo, listo Pongo todas esas cosas Que no me sirven Por este lado Por este lado Por este lado Saco lo debo Que no me sirve Espera Tomatarlos así Casi Toma 8.0 Uy Un tiro más Un tiro más Un tiro más No te muevas No te muevas Desgracia No te muevas Cuérdate que te mato Cuérdate que te mato Toma Lute Yes Buen tiro Estamos en Skyward 6 Skyward 6 Ya sabes La versión siempre es 1.16 Bueno Eso lo sabes Desde el mismo Creo Creo Que esa ya se sabe ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime ¿Qué quieres? Que te voy a ayudar ¿Qué quieres? Ah, por eso Esto es como Papa Francisco ¿Me interesa? No 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 Mal 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 A ver Todavía no entra el ERF A ver Vamos a ver si se ve o no O me dicen Están charlando Por ejemplo A ver Voy a ver si me estoy escribiendo Lo demás O nada A ver Está conectado el chat En el celular Desde hace rato por eso estoy viendo todo y si no el deber dijo no sos digno de estos mundos no sos digno y Golajat se fue dijo cuantos duendes has eliminado si viste la peli yo le dije que si poco no pico no se que era poco no pico esta cosa no lo se si te sale a ustedes pero no se que es debería salirla es de los stickers solo presionan ahi y le sale creo algo asi no se ahi esta agregado una cosa es que ya se agregó otra cosa es diferente pero todo tiene solución vamos esto es esparta con un universo final y nos vamos a por la victoria listos entre estamos en skyward 6 solo por ustedes vamos ya lo saben en la version 1.16 mientras tanto bueno es skyward 6 creo no esperate esta llenisimo como no voy a entrar a ver a ver entramos entro entro yo y todos se llenan skyward 12 skyward 12 para que todos se entren y puedan disfrutar ya que esto es esparta hasta el final voy a ver si me sale porque he visto que que alejandro alejandro magno ha podido lograr esto yo actualmente no ya que esto es madre mía sale un bombero no se que le pasa aca se que parado y otro esta aprovechando el momento para decir interesa nada ya esta para decir buenas a todos esto es esparta vamos a ver listo listo a ver ahora se me sale porque esto siempre me sale mal debo dejar de pensar que me sale mal esta cosa porque esta cosa siempre me sale mal a ver bueno se quedó pegado aca skyward 12 para que puedas disfrutar mientras tanto espero que mientras tanto no me caiga por listo estamos en skyward 12 listos ah vamos saltando 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 listo saltando 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 y llego llego porque llego y me caigo porque me caigo chasú vamos listos avanzamos bueno me hicimos de una vez parece que el lado se le fue el internet parece parece no será que ningún ensayo adiós vamos avanzamos listo no hoy día si no es que voy a hacer directo porque ayer fue un día muy pesato porque no había internet y entre otras cosas más se estaba yendo y se estaba yendo y a cada rato se estaba yendo por ahí que se estaba cada rato por allá el internet venía solo por cinco minutos y después se iban porque no lo sé que le pasó que te pasó ay madre que te pasó 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 a la madre te quemo en vez de matar al enemigo me quemo me quemo venía yo matando enemigos esto es clase pero el internet ahorita está bien mira por cierto he optimizado la máquina por completo listos avanzamos espera el enemigo sigue mirándose al serpente no hay nada más listo, listo no hay nada más y escucho que vienen no es que escucho solamente es que estoy viendo para ellos que me vienen a matar uy se salvó espérate que no pasa ni nada no pasa ni nada ah si adiós parkour salto a ver Omar recién nada más se vas a tomar comer si? espérate no lo mate no? espérate espérate que se pasó a la otra ay no puede ser yo me voy por acá no me molestes jajajaj porque te me vas a matar y en total esto termina muy mal uhuu me voy para arriba y me voy por acá y me voy por acá listo porque siempre hay rupturas por este lado listo listo reconectan el chat aquí se murió aquí se murió aquí se murió no creo que se haya muerto a ver fue raro aquí no me sale el nombre eso es raro se fue a ver a ver vamos revisando escuché que pusieron algo sigo escuchando que están construyendo ah ya de ahí de ahí de ahí de dónde están construyendo si yo estoy acá si yo estoy ahí está todo está bien bueno entonces se cayó o qué pasa pi 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 se murió el otro avanza lleva a super estela para matarlo Hay que aprovechar todas las oportunidades que no dejan Esta lista lista No puede ser WAHOO WOOOOO FOREST POR FOREST Ay no de ser de que se mata POR SOR POR SOR Porque esto es Esparta Bueno avanzamos Bueno como ven vamos a ver En el medio de tu forma Listo, avancemos, a ver. Listo, listo. Listo, listo, no hay nada más. ¡No! ¡Se muere! Espérate. Perfecto. Luchazo, me saltó, no me pasé el lanza. Este super salto es como metí ahorita. Me creo flash. Me vayan a matar por estar de tonto. Por estar de tonto sí me vayan a matar por bastante. Bueno, estos se están matando. Hay que... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Se murió! Bueno, me llaman a comer. Ya saben cómo es el asunto. Espérate. ¡Piu, piu, piu! Bueno, como no quieres venir hacia mí, yo vendré hacia ti. Y si eso no quieres, pues te fregaste porque tengo un barco. Ven, ven para allá. ¡Piu, pu, pu, pu! Si no quieres venir, pues yo voy. Si se acabó cierto o no. ¡Woo, hu! Espérate que voy por acá. Avanzando, ya sube. Me pasé el lanza. Espérate que puedo subir así. Espérate. ¿Listo? Me pasé el lanza. Bueno, bueno. Mira. Mira, espérate. No tengo nada para comenzar. No puedo botarlo. No, 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 no. ¡Esto ahí! A ver, espérate que me sube. Ah, mierda. Ya me he comenzado. Espérate que está... ¿Todo el lado? No. No. Está a un lado. ¿Qué hinchado? ¿Se hinchó? ¿Se hinchó? ¿Se hinchó? Madre mía, se hinchó. ¿Entonces la de esta se mete para atrás o cómo? ¿Se hinchado? No sé qué hacer. Alguien que se haya torcido el dedo que me pueda indicar que se tiene que hacer para esto. Espérate que me fue mejor con tus dedos. ¿Unas cosas no me pasan a mí? Qué fábula. No, en serio. De fábula me pasan las cosas, ah. De fábula. Está hinchado el dedo ahorita. No, literalmente se está hinchando el dedo. O sea, o es porque... Se ha hecho para atrás. No sé. A ver, esto está normal y esto está... No sé. Esta técnica está normal. Ah, hay mierda. No sé. No sé. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Sigo teniendo el dedo en tu cara. Hola, Soldader. ¿Cómo estás? Me dobló el dedo, Soldader. Después cuando ves al directo, Soldader, vas a ver que te has perdido lo bueno y reciente te estás uniendo. Ya subes lo bueno. Wow. ¿Qué es eso? Hola, ¿qué hace? Pues me dobló el dedo si es que no sabes. Así en Skyward 6. Venga. ¿Qué Skyward 6? ¿Qué Skyward 6? Voy a jugar con dos dedos, ¿ok? Con el dedo del medio y el dedo del lado izquierdo. Es decir, el indio. ¿Cómo era? Bueno, no sé qué. El cuarto. El cuarto de la fila del lado derecho. ¿Cómo te la doblaste? Es que como encontré una araña acá, cuando vine a tratar de decirles que estoy cenando. Y al tratar de matar a esa araña que me había asaltado, le tiro la sandal... Le tiro así con el... Con el... Bueno, agarro la sandalia, la trata de tirar así, la mato a la araña y se doble el dedo. O sea, la S de sandalia rebota y se hace para atrás. Es decir, mate con tanta fuerza que el dedo se hizo para atrás. Haz de cuenta que se ha agarrado solo con un dedo la sandalia. El poder de la Changi. Eso es lo que he hecho. Agarré con los dedos a la S. Y pues, al tratar de matarla, la mate y me doblé el dedo. Bueno, no me doblé el dedo, sino... Bueno, en realidad se me ha doblado. Linchándose. Madre mía. Pero, ¿cuál fue? Ah, no. Bueno, está hinchado. Estamos en Skyward. Espera que... No lo dije. Estamos en Skyward 11. Skyward 11. Entren. Vamos. Esto es. Esparta con una lucha final. Y nos vamos a por la Loria. Y a la Loria. Hay algunas cosas que me pasan. Estoy hinchado el dedo. No estoy diciendo mentiras, se está hinchando. Ah, a la madre. Güvencito. No estoy diciendo mentiras. No estoy diciendo mentiras. No soy suave la magia. No soy suave la magia. No soy suave. Yo soy suave y no me doblé el dedo. No soy suave. ¿Ya están listos? ¿Entramos de una vez? A ver, ¿Cómo es esto? Ya está, ya está, vamos A ver, estoy tratando de ver si lo puedo re-comodar así del dedo Esperate un momento, como mejor camino así, me lanzo una vez A ver, creo que así puedo re-comodarlo siéndolo así Y si no, pues, la madre A ver Eh, no, termino medio, está salido, la de esta parece ¿Está hinchado o se ha salido? A ver, esto está normal No, esto está salido Bueno, no me voy a mover esa idea, solo me voy a mover los demás Para mi interesante Bajamos, bajamos, bajamos Con las cosas que me pasan O mejor dicho, ¿Qué hago para matar a una araña? Cosas que hago para matar a una araña La araña, me mataste pero te dejo esto ¿Qué ook, chas? Interesante Hay unas cosas que me pasan, madre mía Flipamos a las cosas que me me pasan, o Y creo que después se van a reir con lo que dijo mi familia La que chaval Si van a reir O se van a matar el gatillo Ya lo mataron el leor Lo mataron el leor, pobre leor Murió antes de tiempo Nadie le dijo completar su tiempo Su tiempo de vida Lo que no sabe el leor es que tiene los pedazos de piedra acá Mientras no estamos esperándolo A ver, listo ¿Listo en serio? A ver A ver, tengo unidad Hago esto Y a ver qué pasa, qué pasa Buena ¿Cómo están? Y está felmente gratis Los tickets ¿Qué les parece? ¿Está bacán o no? A ver ¡GÉMELO TODO! ¡GÉMELO TODO! ¡GÉMELO TODO! Están gratis los stickers Mira, está que se hinchó ¿Qué? Mira, ¿lo ves? Sí, 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 sí Voy a EasyHot Estoy que me ha hecho EasyHot Cuando no lo está viendo ahí dice EasyHot Aquí me he subido el dedo A ver, mientras tanto que Lerf está ahí esperando mi muerte Mientras que me estoy subiendo el dedo Ya subo el dedo Quiero girar lo que quieras pero Lo he hecho por un bien mayor Matarme una daña es lo bueno Y está ahí esa forma Eliminado, soy el máximo Mira, con un solo dedo Y saltar Bueno, con... A ver Un dedo Dos dedos Dos dedos El dedo del... El dedo pulgar Y el dedo de... Y los dos... Bueno, y el dedo índice Listo, tengo una idea Listo, tengo una idea Otro se está quemando En vez de que yo me queme Ya son genial Me he hecho esta oferta No me quemo yo Se queman todos ellos Listo, saco toda la madera Para evitar que me queme Y dejo solo Lo importante O sea que este se quema solito, ¿no? O sea que yo tranquilo estoy acá Y digo, que arda Madre, espérate Que arda, Troya Que arda Para la siguiente mejor pongo Beats Para eso No, ya, ya, ya Que no hay Ay, madre Mejor los doble el dedo Alguien que se haya doblado el dedo me indica que se debe hacer cuando se doble el dedo ¿Qué es el hueso? Dice que no estaría tan tranquilo pero interesante Interesante Primera vez que me pasa esto Creo que a mí me pasaron Que me están pasando cosas malas desde que el muerto se murió Literal, me están pasando cosas malas Primero me trataron de robar el servidor Entre otras cosas muertas Si, mira se está Ya hay Pero que se hace Está hinchado el dedo ahorita Bueno se está hinchando mejor de hecho El otro dedo está normal El de acá se está normal Está... Y encima está doblado No mores, está doblado, ¿en serio? O sea que... ¡Marita! Bueno mira, debe estar directo así recto Y está doblado a la izquierda Ahí está, va a moler ¿En serio? Ya, deja las bromas Deja las bromas, como es Mira, mira, si Aquí rompió un especialista Ya, entonces voy a irme por ahí Mejor lo doblan por acá No me gustan las ampollas ¿Entonces por qué se lo mueven? ¿Me ves? Ya, no tiene No miento, a un amigo le pasó En serio, no les preguntaré eso Si estuviera a mi vuelta acá, no les preguntar nada De cómo se arregla esto Porque recientemente Antes de que me da vuelta Ya no están, me están pasando cosas malas Y malas, y otras malas Vamos de mal en peor De cosas que no deberían suceder me pasan No, que me coge la mala Mira, un dedo El poder de... Ay, madre El poder de un dedo Ya murió el herp No, 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 no Ya, entonces tengo que ir al hospital para que lo arregle Para evitar que se pudre Y le... Porque el este que está secando es toda la... Madre mía Ay, por cierto, esto no me pasó No, 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 no Esto no me pasó Esto es la una Después, si quieres ves el directo leer Para que te rees un rato de lo que me ha dicho mi familia Así es, sobre el que me doble De lo que me doblo de lo que me doblo de lo más tanto posible Pero si... Si, una Listo Ya estamos Está bueno A ver, listo Si, está bueno Espérate que me muero, no me puedo mover todos ustedes, no me dio pena, te aprovechas de mi nobleza, a ver, a ver, vamos, esto es, nos vamos a porlelo, que harta de atrolla, recuerda compartir el canal y seguirme, buen tiro, buen tiro, avanzamos, listo, un gran tiro, madre mía, listo, lanzaron a Leof, ya es mía, Troya ahora es mía, que harta Troya, quémelo todo, que harta, que harta, listo, avanzamos, Leof está avanzando, hoy es un gran día para morir, hoy es un gran día para morir, el above, ya está empezando a bajar, se estaba entrando, el above está avanzando, de ded 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 ded, deten, 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 está atijiendo, está avanzando, el above lo queda mirando, al otro que está viniendo de acá, le avisé, el otro recién se da cuenta, enviando al above, aproveche el pánico, y se cae, madre mía, que malta, el above le pega en el agua, no baja tan rápido y al orf le tiran un huevo y murió el orf. ¿Quién ganaba esta pelea? ¿Quién ganaba esta pelea? ¿Quién? 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 El agua lo salva, el agua lo salva, el agua lo salva y no lo salva. Pues vamos de nuevo. Parece que van a... D-D-P-P. P-P-P. Es decir. P-P-P. Madre mía. Vamos. Esto es Esparta. ¿Quién ganaba esta pelea? ¿Listo? ¡No, no, no, no! ¡Ay! De esta forma vimos como el orf se ingenió para venir a matar a nadie. De la forma más rápida posible. Sin dejar pensar. Al menos unos segundos. De cómo ir a atacar. De este modo, el orf también murió. Al tratar de hacer esa técnica. Que estaba prohibida. Vamos, vamos. ¿Listo? A las nueve se han... Me han seguido bastante, ¿no? Shasu. Shasu. Pero acá no me sale que ha habido nuevos seguidores. Eso es extraño. Eso es muy extraño. De manera que saben que hay nuevos seguidores cuando se han seguido recién. Salvo que cuando se sabe. Eso es raro. Me parece que todos se están utilizando este de los stickers. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Invita de nuevo. Shasu. Por el fatal. Te veo por la deshonra que hiciste pasar. No, ya. Te deshacer. Espérate. Voy a atacar a este enemigo y voy a... Él te invito. Quiero... Avanzar por este dato que te vengo a buscar. Por Esparta. Por... Madre. Por Esparta. Por Esparta. Por Esparta. Por Esparta. Vale. Espérate. Listo, listo. Vamos. Esto es Asparta. Como uno va a estar final. Y nos vamos a por el video. ¿Listo? La unidad. Me da medio extraño. Pero bueno. Hayy... Se murió. Bueno, bueno, bueno. Avanzamos, avanzamos. Y el enemigo ha muerto. Se murió. Se murió. Me da medio extraño. Me da medio extraño pero el enemigo ha muerto. Se murió. Bueno, el dedo se sigue hinchando Se está hinchando demasiado Madre mía Cómo termina esto Y no, murió Tenía demasiada suerte Y encima se lo tiré encima Se cayó Ay madre A ver Un poquito de cosas por acá Y hoy el enemigo, interesante No ¿Y para qué salte? ¿Viste el earth? ¿Te toca? ¿Es cierto está doblado el dedo? Si está doblado Espérate que lo pongo así para ver si se arregla Aaaaah Mierdito Creo que se está corrigiendo Creo ¿O se está haciendo algo más? A ver Aaaaah Madre mía Mi dedito Felizmente que la cámara no esté entendida Si me hubieran visto hacer el payaso Matar una araña Y después terminando Y después terminando como resolución Que me doblara el dedo Ya eso es lo mejor, eh De que en el directo me doblara el dedo Por estar tratando de matar una araña ¿Ya eso? Y una arañita Ni siquiera una arañota digamos Ay Que mal Le había matado Le había tirado Y no se murió Entonces ¿Por qué no se murió la segunda vez? Pues eso es interesante Madre mía mi dedo Pinchado mi dedito Hay unos Ya se creo que no es bueno esto Lo logré esta... No Pinchado A ver si lo puedo en su lugar No No funciono A ver avanzamos ¡Oh mira! ¡Filo! ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Esparta! ¡El común honor está final! ¡Vamos a por el de aquí! ¡Ahora lo voy a ver! ¡Listo! 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 ¡Va! ¡Nos voy a ver! ¡Listo! ¡Listo! ¡Nos vas! ¡Listo! ¡Guau! ¿Hay dos? ¡Uy! Solo... Hace una gran pregunta ¡Listo! ¡Listo! ¡Molí! ¡De todas formas! ¡Suscríbete! 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 ¡Jugar con dos dedos! ¡A ver! Estoy jugando con los dos dedos últimos y no mato nada. Porque el dedo con el cual debería jugar está hinchándose. Demasiado, espérate. Aprovechando, aprovechando. Estamos malo ya. Lo matan el F, lo matan, lo matan. Wow, lo matan. ¿Lo mató el F? ¿Luchazo? ¿Luchazo? Lo mejor. Aquí está la cindelera. Está avanzando, está avanzando. Mira cómo surgió. Estaba amigasando el dedo que me doli. Listo, listo. Estamos estabilizando el amigasando. Estoy diciendo estabilizando y solo estoy poniendo el dedo en la mano encima del dedo por el lugar donde no estamos labrados. Si, por donde se está hinchando estoy haciendo que se vaya para arriba para ver si algo influye eso. O me vaya a doblar peor el dedo. Más peor el dedo. ¿Viste? De esta forma vemos el Air que está peleando con un amigo. Le pega, le pega, le pega, le pega. Eliminó el Air. Sí, y el Air. No Team. ¿Son Team? Chazul Team. Es Steam. Eliminó el Air. Una gran muerte para un gran suelado. Bueno, a ver. Ahora voy a seguir jugando con los dos de los últimos. A ver si funciona jugar así. A ver. Creo que es casi igual. Que tiene un... Aunque es muy extraño jugar así. A ver. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. No hay nada más. El enemigo puede venir en cualquier momento. Listo, y eso. Es un poco dificultoso buscar así. Madre mía. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. Región 2. Que de plumas. Listo. Un poco de esto, un poco de esto. Un poco de esto. Espero. Yo voy a��ver leo. Wow. Buenísimo, espérate. Hal haganse la sub��. Es un gran video. Pero que.... Que ultrino finito, que cosa? Toma. Sí, mejor que lanzarme la flecha para tener Porque se me están acabando Yes Toma Toma, mira que lo tiré mal Listo Jujú Mira Lo tiene siguiente, activado Muere flecha Toma Toma Mira, yo Tire mal Casi Casi Ya no tengo flechas Pero sí tengo una gana de meterlo en el enemigo Ah, madre ¿Qué me quedé plantado acá o qué cosa? A ver, espérate Estamos campeando y eso no me gusta A ver, vamos a avanzar, vamos a avanzar Vamos, que debemos avanzar Vamos Avanza, avanza, avanza Te ayudo si quieres Te ayudo si quieres A ver Listo, listo, listo A ver si avanzamos Buena caída Buena caída Tienes una buena caída por aquí Buena al menos Una buena caída tuviste ¿Qué más te puedo decir? Espérate que me protejo acá para evitar morir Listo Recuerda compartir el canal y seguirme Si deseas jugar ahí Claramente Vamos a por la victoria ¿Qué rato? ¿Listo? Voy a exparme esto Voy a la protección Un poco de caída de pluma Yo tengo protección 2 Tengo velocidad Listo Ahora sí No creo que venga Está más Preocupado Por Por La espalda Y por Mi nombre europeo Espérate que Estoy atacando con los dedos Que no es para jugar Ya morí Yo matando Haciéndome daño En vez de esperar Que trata de subir Y bajarlo Así que gaste Todas sus Manzanas doradas Qué gastitos Y quiero moviendo las manos Sabiendo que no me ven Interesante Ay madre mía Está hinchándose más el dedo Reportaje del día Esta que se hincha más el dedo Ay madre mía A ver cómo saldré mañana Mañana tengo clase En la mañana Listo 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 Hola ¿Cómo está? Recuerda que me estoy ganando el cierre Ya que esto es Esparta Como no lo sé Listo Listo Hola 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 Bueno Esperen que me caigo Me voy a mi casilla Chau Hasta la próxima Quería decir esto hace bastante tiempo A ver Esperen que vamos a tirar Ah mira Puedo hacer esto Buen tiro Buen tiro Buen tiro Lo matan Lo matan ¿Puedo hacer el saldo? No Porque no Ah sí Sí Puede hacerlo Pero te puede hacer mejor esto Creo que es mejor esto Bum 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 Ah mira, monstruo, elimina el EARF, y el otro exploto, Chasu soy lo máximo, Chasu se murió. Se murió el dedo, solamente que lo hice, mira con los dos dedos azules, Chasu mira, escucha esto, solamente, bueno la cámara está apagada, si no vieron que el dedo está bien hinchado, está bien hinchado, bastante, madre mía, bueno tengo que ir, mejor dicho, mañana al hospital, es para que lo vean, o un huesero, como es, a quien se va a ver, al huesero o al hospital, si se ha doblado hueso al huesero, si, si no al hospital, y vimos que el EARF trata de hacer la táctica previda, pero Omar, al estar más alerta, eliminó al EARF, al instante, o sea, el EARF no pudo contra el poder de coronel EARF, dice la neta ruleta, a ver, avanzamos, un gran paso para el hombre, un gran paso para coronel EARF, listo, espera, listo, vamos, listo, 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 creo que pongo un poco de detención de esa caí, que estoy, nos vemos por ahí, y nos vemos en breve, ah, campelas de chico terminado por ahí, y aquí vemos en breve, no pasamos en breve,key, activo el hechizo del agua no, este es bien increíble hechizo del agua no, yo me mató ¿cómo voy a matar el héroe? bueno, matar el héroe fue de la misma forma vamos, esto es esparta cunor espérate que me está esto es esparta cunor final que me salió un guaj no mentira que avanzamos esto es esparta cunor final recuerda compartir canal y sígueme esto se han bienvenidos al canal de corona mira y pues escuchen un diablo en grande ¿listo? listo, 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 listo por allá listo Debo mirar para el otro lado para sacar exactamente lo que queríamos sacar por este lado, listo, listo, listo. Nada más, todo esto, sacamos a Itachi porque es Itachi. ¿Quién necesita Itachi? Solo sus armas, es decir, solo su mirada, ¿cuchasú? Porque utiliza, ¿me entiendes? Porque utiliza el Shanta y se acabó. El enemigo, lo ve y tiene miedo. Infunde terror en los enemigos. Infunde... El miedo intenso. A ver, espérate, ¿puedo hacer esto? Aprovechando, ¿puedo quemarlo esto? ¡Muchas gracias, espérate que me flotan! Por estar de pronto. Bueno, bueno. No se prendió lo demás, que extraño. Interesante. Vamos a ver el... Bien, muy bien. Eso. A ver, listo, vamos entrando. Bueno. Yo estoy como eso, 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 moviendo el dedo a ver para evitar que se... se malogre. Madre mía. El chat inteligente... El chat inteligente... Ah, mira. El chat inteligente filtra algo de ruido para permitir que el chat sea más cómodo de vivir. Ah, gracias. Ahí está. Listo, avanzamos. Y nos vamos. Aporrelo ya. Qué rato, truquía. Vamos. Aporrelo ya. Y fue el mejor del mazo de oro. Quizás, avanzamos. Si desean jugar, ya saben que tienen que ser. Solo compartir que nadie sirve. Es decir, que quieren jugar, nada más. Es lo único que tienen que ser. No hay ninguna fórmula secreta. Solo es esa. Es como decir, ¿de dónde saca la carne, Don Trangrijo? ¿De dónde? ¿Y cómo? Espérate. Estas ujas no han dejado por niña, por mi esponja. Espérate. Te van a destruir. Batalla extrema. ¿Listo? Vamos. Esto es Esparta. Con arsenal. Y nos vamos a aporrelo ya. Si desean jugar. Recuerda compartir que nadie sirve. Y pues. Muy interesante. Mira eso. Están ahí tratando de venir. O mejor dicho. Están... No, nada. Rostenemos esto por fin. Ah, por cierto. Si la entera. Así cuando con los dos dedos. Esto es el último. Es decir, los últimos dedos. Porque me he torcido el dedo principal con el cual siempre se juega. Tratando de matar a una araña. Probablemente que la cámara no esté encendida. Pero de todas formas lo digo. Por si acaso... Va a llegar mañana este... Por si acaso nada más. Falta que me digan algo extraño y... ¡Pah! Se acabó. Como... Tendré. Que... No podrás jugar. Nooo. ¿Otras cosas más? Y este encenderá todo su hogar. Tengo una idea. Pero no... No creo... No creo que sea tan grave. Me van a llevar algo a cero. Aunque va a doler bastante. Y eso nada más. Creo, al menos. A mí nunca me ha pasado esto. Ay, creo. Algo así. Si no, le preguntaría ya nomás a mi vuelta. A ver qué hago, Willy. Que me vuelva y me subaría. Y nada más. Eso es lo que haría más... Más rápido el trajeto. Y ya está. Tranquilo. Y así se pone ahí a grabar el asunto. Ya nomás. Ahí llamo en Fai. Le digo que está... Mira. Está morado. Nooo. Ay. Ahí me termina. Vamos. Esto es. Esparta. ¿Cómo lo respiran? Mira. Que caiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy pescando algo importante. Mira. Puedo hacer esto. Espérate. Este está demasiado cambiando. ¿En realidad soy yo el que está cambiando? ¿O es el que está cambiando? ¿Quién está cambiando en realidad? Algo no lo sabremos. Hola, Doctor Octopus. Después te vas a matar de risa, Doctor Octopus. Con lo que me ha dicho mi familia y con lo que... Ay, mi madre. Con lo que me ha pasado. ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tu poder es único! ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Recuerda compartir el canal. Y vamos a correr el interés. Después me ha doblado el dedo. Me duele demasiado. Y sé que se hincha bastante. Eso ha sucedido. Hace un momento. ¿Sí me escuchan claramente? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Ella los quiere aún? Si es que fuera realidad, claro. A ver, avanzamos. Listo. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Algo escribió. ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? ¿Por qué vayan a decir que no? ¡No se me escuchan! Y por eso se me está saliendo todos. ¡No! ¿Y esto se necesita el día? ¡No! Ya no se puede lanzarle nada. A ver. ¡No! ¡No! ¡Te van a matar! ¡Corre! ¡Corre! ¡No miras atrás! Espérate. ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí solo me pasan estas cosas? Y, siendo sincero, me pasan cosas extrañas. Dice... Error al conectar servidor. A ver, vamos a hacer esto. Espera un momento. Vamos a hacer esto. Más rápido, más rápido. Yo ya me voy. Dice... Lerf. Chao, Lerf. Chao, coronel. Dice... Ah, no. Dice... Tu voz es tipo como la de Vegetta. 777 Chasu. Genial. Entonces estamos bien. Espera que me duele bastante el dedo. Solamente que no esté encendida la cámara porque... Bueno... No verán cómo... Cómo me torcí el dedo, entre otras cosas más. Y cómo era el tamaño de esa araña. Y cómo me duele ahorita el dedo. Y cómo estás que se hincha. En serio, no. Alguien no... Dice... Tu voz. Dice... Cuéntale... Lo de tu dedo. Lo que pasó hoy día fue... Que en las 9 horas, 8 y 45. ¿Jugamos? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Solo he cerrado un momento micas para poder entrar. Claro que sí, Doctor Octopus. Le digo... Bueno, creo que ya te lo expliqué a Doctor Octopus, ¿no? Después verás lo que me dijo mi familia. Después verás el directo y verás lo que dijo mi familia. Realmente el micrófono está encendido y creo que escucharon todo lo que me dijeron. Cómo se hace que también me sucede. Y pues eso. ¿Qué launcher usas? El de... Launcher Phoenix. El mejor launcher que hay. Incluso puedes descargar mods. Y... Paquete de texturas de niveles catastróficos. Y buenísimos. Le preguntó uno que está buenísimo. Que solo me importa porque tiene el sol bacán. La luna. De nivel real o algo así. Ultra HD. Solo por la luna y el sol y el agua. La lava no me interesa nada. Pero lo entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Entrando. ¿Está? Y estoy jugando con los dos dedos últimos porque me duele demasiado los dedos. Y te dice por acá. Y te dice por acá. Launcher Phoenix. El mejor. Launcher que hay. Launcher no premium pero Juan Mayer. Lo que me dijo mi vuelta es que si se echa mucho y se está cada rato moviendo el este cuando te echas ese hijo. Se calienta por completo el dedo y te hace. Bueno. Lo que donde deseas es que te estés echando en el dedo, en la pierna, en los ojos. Bueno. Avanzamos. Y vamos a por la victoria. Estamos iniciando. Para ver si había algún problema anteriormente. Ya. Listo. Entramos. Y bueno. Me sigue dolendo. A ver. ¿Está torcido o solo asunto mío? ¿Cómo es esto? A ver. ¿Esto está bien? No. Este es torcido. Esto debe estar recto. A ver que mañana me dicen en el hospital o me dicen en el huesero. ¿Qué me dirá el huesero? ¿Y cómo te has hecho esto? Pues. Era así una vez. ¿Y cómo te hiciste esto? Te va a preguntar el doctor. O el huesero. ¿Y cómo te hiciste esto? Pues. Matando a una araña. Y te vas a crear una gran historia para que no se ríen de ti. Al matar una araña bien chiquita. Claramente. Avanzamos. Avanzamos. Estamos iniciando el servidor. Ingrisamos. 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 ¿Listo? Ingrisalo. Ingrisamos. No.